Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, como el del señor Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, tú cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, como el del señor Saguetele, pare, todo es el amor 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 Gracias por ver el video.